¿Cuál es la visita de la inspección? Pero más allá de todo eso, lo que no es menos cierto es que hay que hacer un trabajo muy personal, hay que ir contando nuestro proyecto y si hay que irse a Oceanía se va a Oceanía y si hay que irse a África se va a África y si hay que irse a Europa se va a Europa. Es trabajárselo, trabajárselo. El voto para el que se lo trabaja. Yo conozco desde muchos años el señor Cés, pero era siempre en sombra de Ernesto Segura de Luna. Ahora cuando es presidente único, no solamente ejecutivo, muestra que es un buen organizador, que tiene ideas, que porta el baloncesto español adelante. Yo creo que ahora las candidaturas se han mirado, se han visto, han visto cuáles son los mensajes que cada uno quiere pasar y obviamente se van a decir que no, este no está bien, que no, mira este que ha hecho. Ahora sí que empieza la batalla de intentar ganar la simpatía y tal, pero es pronto, ahora hay que ver cuál es el fundamento del sólido, lo que está detrás de la candidatura. Por el momento es show, se han presentado y han hecho el paquete. Vamos a ver lo que está en el paquete, porque si al final en el paquete no hay nada, eso ya se sabrá. Y creo que esto va a ser todavía más divertido, porque lo más interesante será abrir el paquete en mayo. Yo creo que hay mucha gente que está predispuesta. Sabemos que nuestros rivales son unos rivales de una magnífica entidad, tanto Italia como China. Algunos pueden tener más posibilidades desde un punto de vista económico, pero yo creo que la candidatura que hoy presenta España es el compendio de todo aquello que los miembros del FIBA y el baloncesto mundial quieren. Y sobre todo que es una candidatura que va a ser hecha entre todos. Y entre todos digo los cinco continentes y me gustaría que al final fuera por y para el baloncesto.